El Área de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros ha implementado el programa denominado Cercanía Comunitaria. Este tiene el objetivo de generar cercanía con la ciudadanía y trabajar en conjunto para disminuir los índices de inseguridad en colonias, barrios y comunidades. Implementando lo que es cercanía comunitaria, es proximidad social, pero vamos a llegar más allá. Vamos a hacer cercanía en todas las comunidades, en todas las juntas auxiliares, en barrios y colonias. Lo que buscamos es generar esa confianza, esa participación ciudadana. Estamos seguros de que podemos coordinarnos todavía mejor con rondas, con policías auxiliares, con Guardia Nacional. En fin, va de manera muy integral todo lo que se refiere a cercanía comunitaria. David Díaz, director de Seguridad Pública, señaló que este programa contará con la participación de la Policía y Vialidad Municipal, además de Guardia Nacional y la Policía Estatal. Generar confianza, confianza entre todos los ciudadanos con las policías. Es decir, con las policías me refiero a Policía Estatal, Policía Guardia Nacional y, por supuesto, Policía Tránsito, con todas sus autoridades. Eso quiere decir, eso es lo que estamos implementando en este momento a través de la cercanía ciudad comunitaria. Cabe mencionar que el programa es permanente, por lo que el titular del área de seguridad indicó la importancia de los reportes y denuncias por parte de los ciudadanos. Es una tarea permanente. Nosotros ya realizamos, ya comenzamos a generar una estadística, pero a partir de eso queremos decirle a la gente que tenga confianza en toda la Policía del Municipio. Recibimos todos los reportes. Me refiero concretamente a que nosotros vamos a bajar, vamos a estar implementando patrullamientos, pero en este momento vamos a descender ya de las unidades y vamos a estar muy cercanos con la comunidad, escuchando todas las peticiones y cualquier duda, sugerencia o alguna situación que se presente, vamos a estar muy pendientes de todos. La atención como tal comunitaria. Gracias.